La escuela se cerró aproximadamente como un 20 de marzo del 2020. Empecé con la estrategia de dar las clases por Facebook, que es la plataforma más económica en cuestiones de línea. Al paso de los dos o tres meses me di cuenta que muchos de nuestros alumnos no tenían celulares ni tenían internet. La primera estrategia que desarrollé fue la del perifoneo de los ejidos. Aquí en las comunidades el perifoneo lo usan para dar avisos a las comunidades. Y ahí le pedí a los dueños de las tienditas, de los ejidos, que me ayudaran a dar la clase por los perifoneos. Algunos que no tienen internet de las actividades, de geografía. Cada clase se daba tres veces al día. Alrededor era un costo de 20 a 30 pesos, pero entre los mismos alumnos y la comunidad se pagó. Después de ahí, cuando empezó el nuevo ciclo escolar, teníamos que cambiar la estrategia y desarrollamos el perifoneo móvil, donde con la bocina de aquí de la escuela, el micrófono y en mi carro, me fui a los ejidos, me fui a los ejidos a perifonear la clase y así poder conocer a mis nuevos alumnos, porque mi asignatura se da en primer. Después de ahí, cambiamos a lo que fue el internet móvil, ya que me llega un auto con internet. La campaña de los celulares, de que nadie se nos quede fuera, pues era recolectar televisores, dispositivos, tablets, quebradas, que ya no funcionaran y se mandaban a arreglar con los recursos que yo me ahorraba al no venir a la escuela. Y después, varia gente me empezó a ayudar, me cobraron muy poco. Y ahí hicimos lo que fue el proyecto Cruzando Frontera, donde nos llevamos a los alumnos a muchos países del mundo, por medio de la plataforma de Zoom y de Facebook, donde mi casa transmitía para Facebook en la plataforma de Zoom e invitaba a maestros y alumnos de otros países y así compartíamos cultura y compartíamos aprendizaje. 5 de octubre, Día Mundial de los Docentes, siempre presentes. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.